Pestano, tu pueblo, a través de las cámaras de televisión te da tu palabra, las palabras. ¿Qué pensaste en ese momento del home run? Te vi decidísimo, muy decidido a ganar el home run. Pulita, en realidad esas son situaciones de juego que se te dan. Se te dan y como tú conoces no es la primera vez que lo hago. Me he caracterizado no por ser ese gran bateador, sino por batear a la hora cero, en toda mi carrera deportiva. Y se me dio la posibilidad y me arrodillé y dije, es mi momento. Y salió. Porque Dios es grande, es inmenso, es inmenso de grande. Y todo este pueblo que está aquí hoy apoyándonos, sufrió conmigo todo lo que tenía que sufrir. Mi familia sufrió tragos amargos, buches de sangre. Lo sufrimos, porque mi vida es el béisbol, y siempre ha sido el béisbol. Y lo he puesto por encima, hasta de mi familia. Pero bueno, esa es la vida. Hoy estás recompensado, papá. Completamente. Y ahí tienes el relevo. Completamente. Y ya habló ahorita de ti, está orgulloso. Él fue uno de las causas que yo estuviera jugando béisbol. Bueno, dime, ¿viene mejor que tú o es como tú? Pienso que sea mejor. Pienso que sea mejor. Porque con sus habilidades y lo que yo le puedo enseñar, pienso que sea mejor que yo. Muchas gracias. Muchas gracias.